A ver, ella es Guadalupe. Aquí hay una equivocación. Ella no pudo haber estado casada con tu papá porque ella era novia de mi cuate, de mi carnal. No, no es cierto, estás en un error. ¿Y por qué no puedes creer que la que está en un error eres tú? Cuando tuve 18 años, que un amigo me invita a tomar las clases de actuación en un taller. Antes de llegar a México, Néstor participó en un largometraje basado en el Che Guevara, que causó polémica y que le dificultó el ingreso a las televisoras de Miami. Yo tomé la decisión de irme de Puerto Rico mucho antes de tomar la decisión de venir a México. Hablé con mi cuate aquí, Luis Roberto. Y me dice, güey, hay que chambearle, echarle ganas aquí. No es que vas a llegar y las puestas te van a abrir. Luis Roberto me llevó al CEA para ver qué posibilidades había también de conexión con productores y eso. Y el señor Cobo del CEA vio mi currículo. ¡Tracias domiciladas, cabrón! ¡No! ¡No, no! ¡Abre la cajuela! Recibe la invitación a interpretar un nuevo personaje en la telenovela, el octavo mandamiento. Lo que estás viendo, lo que se está presentando, pasa a diario. Y sí es impresionante, pero al mismo tiempo he aprendido. He aprendido de cómo se manejan las cosas. No ven a un actor por lo buen actor que es, si no están buscando todo tipo de cosas, que sí, guau, qué rubio, qué fuerte se ve. ¿Entiendes? Te dan un gaso. A veces hay momentos que te dicen, ¿sabes qué? La gente piensa que porque salimos en televisión y porque lo que se presenta en las revistas y reportajes, que estamos en una fiesta, que estamos en un evento. El trabajo del actor es un trabajo muy duro, de constante estudio. Recuerdo que mamás de chavos que eran adictos llegaban a donde mí y me lloraban. Néstor Rodulfo, un actor apasionado, valiente y con ganas de seguir radicando en México para hacerse trayectoria en el país que lo recibió con los brazos abiertos.